En la Secretaría tendremos una prioridad para atender a las niñas, niños y adolescentes jóvenes, por lo que trabajaremos con ellos de manera sustantiva y denotada. El sembrar los valores culturales garantiza el poder de conocimiento y desarrollo de la imaginación creativa en todos los habitantes de nuestro Estado. En materia de patrimonio, crearemos los protocolos necesarios para su adecuada conservación, apegados siempre a las leyes, normas y disposiciones jurídicas aplicables en la materia, tanto de carácter nacional como estatal. En mi gestión y el gesto de la Secretaría, escucharé a todas y todos, juntos encontraré los caminos para que nada nos lo tenga, en la convicción de hacer mucho en poco tiempo. Realizaremos unidos tareas que queden para el futuro. Puebla posee una fortaleza cultural reconocida por socios y extraños, mismas y políticas presentes tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional.